En este momento para la wall vienen dos menores con flow que van a matar la liga, dicen que vienen más duro que Miguelito, más duro que cuando era el niño, el vistico, Nene Bomba. Aquí están el Super Sony y Kappa Jr. en The House, los menores del Flow Play. El Super Sony me lo siento de ahora, con el Kappa Jr., K-Hard Studios, Vinces produciendo. Demasiado flow, demasiado talento, demasiado flow, demasiado talento. Llegamos de una vez nos dueñamos del pavimento, llegamos de una vez nos dueñamos del pavimento. Demasiado flow, demasiado talento, demasiado flow, demasiado talento. Llegamos de una vez nos dueñamos del pavimento, llegamos de una vez nos dueñamos del pavimento. Quieren tumbarnos a mí, pero no pueden Estamos agarrados del hombre que protege Quieren tumbarnos, pero no van a poder Al bueno le doy la mano y al malo también Tranquilo que ya llegó la hora Este es su cuestión, el mejor chito de ahora Que pone las mujeres a mover la cajebola Con este movimiento que está sonando ahora Tranquilo que ya llegó la hora Este es su cuestión, el mejor chito de ahora Que pone las mujeres a mover la cajebola Con este movimiento que está sonando ahora Demasiado flow, demasiado talento Demasiado flow, demasiado talento Llegamos de una vez, nos dueñamos del pavimento Llegamos de una vez, nos dueñamos del pavimento Demasiado flow, demasiado talento Demasiado flow, demasiado talento Llegamos de una vez, nos dueñamos del pavimento Llegamos de una vez, nos dueñamos del pavimento Quieren tumbarme a mí, quieren, quieren, quieren Quieren, quieren, quieren tumbarme a mí Pero no pueden, estamos agarrados del hombre que protege Nos dejamos a la parte y sonamos como el viento Ellos están asustados porque saben que no le viento Este es Kappa Jr., el mejor chito de flow Las mujeres lo mueven, lo bailan, lo meten en dos Un saludo pa' Pelu, que alegra que son de los míos Deja que solo pobajen, que elevamos el más unido Un saludo pa' Pelu, que alegra que son de los míos Deja que solo pobajen, que elevamos el más unido Que elevamos, que elevamos, que elevamos, que elevamos el más unido Un saludo pa' Pelu, que alegra que son de los míos Deja que solo pobajen, que elevamos el más unido Demasiado, demasiado, demasiado flow Demasiado talento Demasiado flow, demasiado talento Llegamos de una vez, nos dueñamos del pavimento Llegamos de una vez, nos dueñamos del pavimento Demasiado flow, demasiado talento Demasiado flow, demasiado talento Llegamos de una vez, nos dueñamos del pavimento Llegamos de una vez, nos dueñamos del pavimento Quieren tumbarme a mí, quieren tumbarme a mí Quieren, 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 quieren Quieren tumbarme a mí, pero no pueden Estamos agarrados del hombre que protege Llegamos de una vez, nos dueñamos del pavimento Llegamos de una vez, nos dueñamos del pavimento Quieren tumbarme a mí, pero no pueden Llegamos de una vez, nos dueñamos del pavimento Llegamos de una vez, nos dueñamos del pavimento Quieren tumbarme a mí, pero no pueden Estamos agarrados del hombre que protege Un saludo a Papá y Lucho y Llegre, que son todos mis alejas, que son los cobajes, que le van a más sonidos Gay Heart Studio, Vinciel Producción, el Super Choy, el Melo Chito de ahora, con el Campa Junior Luca P, no bulto con los tigres, el Super Sonic y el Campa Junior A la Ginny que se cuide, a la Ginny que se cuide con esta nena Mami, pero tú bailas más, Ginny, ¿sí o no? Dígase, dígase, sí Mira, ¿cómo ustedes comienzan esto de la cantadera? Porque tú eres hijo de Capajón, ¿verdad? Yo sí Capajunior, ¿cuál es la que tú tenías que estaba sonando en la radio? La de que hicimos con Villano Santos ¿Cómo dice? La de, la de quienes son ¿Dale Chin? Eh, no me acuerdo de ver el... Son, te dije que me dé luz Palomón, son panayas criando en ratón, son demagogo con crianza en ratón Ese aplauso al Campa Junior Y usted, príncipe, usted tuvo cumpleaños, felicidades Vamos a cantar el cumpleaños al niño Echan todo, vamos a cantarle el cumpleaños al niño Vamos a cantarle Tan pronto Pero voy a cantar Eso, no voy a dejar solo a mí Ché para acá Ché para acá, venga Eh, felicidades, ya tú sabes, te hacemos suerte en toda la música también Un saludo para tu papá que está viendo el show Dale ahí, un saludo al papi Un saludo para mi papá, Jel Degra Activo Eh, ¿cantamos más? Mami, ¿y tú quieres un saludo, bebé? Bebé, ¿tú quieres un saludo, un saludo a tu mami o algo? Sí ¿A quién? A mi papá ¿Y cómo se llama? Franklin Franklin Tú bailas más claro, Ginny Ginny, cuídese Esa niña Vamos a cantar otro, vamos a cantar otro Vamos a bailarlo, vamos a bailarlo El Campa Junior y el Super Swap Allá, todo el mundazo en atención Yo, Kappa On, le presento la nueva generación Kappa Junior y el Super Sónico Esa menor, quiere que la racen Esa menor, quiere que la racen Esa menor, quiere que la racen Quiere que la racen Esa menor, quiere que la racen Esa menor, quiere que la racen Esa menor, quiere que la racen Quiere que la racen Quiere que la racen Yo me estoy poniendo lo que no sé, lo que está pasando Todas las menores, quiere que la estén racando Le piquen, le piquen, le quieren que la racen Yo tengo la vaina para ponerte este curaje Ay, mamá, eso es lo que me fascina Y es que a mí, me pica la rodilla Esa menorchita tiene una comezón Esa menorchita tiene una comezón Esa menorchita tiene una comezón Y por la que yo era raco, que no tiene picazón Esa menor, quiere que la racen Esa menor, quiere que la racen Esa menor, quiere que la racen Quiere que la racen Esa menorchita, quiere que la racen Esa menorchita Esa menor, quiere que la racen Esa menor, quiere que la racen Esa menor, quiere que la racen Quiere que la racen Quiere que la racen La menor está apretando el pecho Porque la hace un poco Si le piquen, yo la racen Con mi poco yo lo enfoco En mi curso de la menorcita Por mi tan novita Y se pelea pa' ver Cuál es que se come esta hojita Oye menor Bañate con un ave limpio Estoy cantado de arracate Eso te pica pa' que chole Tengo un perro vira lata Que está lleno de arrapata Que cada vez que se arranca Que hay que tocar una guitarra Así es que está en la menor Y fecha muy es para regalar Supertonica pa' Junior Estamos locos por mangala Supertonica pa' Junior Estamos locos por mangala Estamos locos por mangala Estamos locos por mangala Esa menor Quiere que la arranquen Esa menor Quiere que la arranquen Esa menor Quiere que la arranquen Quiere que la arranquen Quiere que la arranquen Esa menor Quiere que la arranquen El pincel produciendo El grande ¡Oye Candy Man! Soy yo, Chamaquito, mi papá en España, es negra, capa on, reina, tu café, de lo mío, stay hard, estudio, porque estamos en inglés, no forcen con nosotros, que es para abajo que vamos. Esperen esos niños después famosísimos, famosísimos, cuando sean grandes ya entonces la gente va a decir, pero Dios, y eso fue lo que salió en el programa de Charlie Bell, vamos a buscar su video como Johnny que tiene Omega, vamos a ayudarlo a bajarlo, ayúdenme ustedes, que los niños se vayan tranquilos, porque son artistas, artistas, se cuidan mucho.